La fortuna sonreía a los mil latidos ¡Mátalo! Eso es No, Gring, ya vamos por los 1023 suscriptores, mi perro Solo está que sube y sube Va a llegar a los 10.000 Si me te metió 10.000 243 ¿Por qué ese número así como está random? Pero si es la vida, Gring Random El vampiro hoy Qué mal time no hay No la calcé Vamos allá Argus en posición No lo calzo No lo calzo Buenas, cerdo ¡Vamos! ¡Listo, mi perra! ¡Qué nivel, oye! ¡Ay, no me vea que se me bullo el sonido, por favor! ¡Ay, qué putas! Yo trato, trato, trato ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! Yo lo miro para asegurarme de que el directo se va bien Porque si me pongo a esperar que hay un teléfono ¡Ah, claro! ¿Algún pirote? ¿Miré el teléfono? Sí, ya, no es complicado ¡Muerto un pirote! ¡Discos desplegados! ¡Frag fuera! ¡Se acabó el juego! ¡Barbus lista! ¡Sí, ya está abajo! ¡Sí, pi! ¡Le marco, le marco! ¿Qué más? ¿Vamos a plantar? ¡Hay una mira allá! ¡Hay una mira al fondo! ¡Ah, mierda! ¡He disparado una libra! ¡Muerto! ¿Lalamos? ¡Buenísima, cerdo! ¡Vamos, pero por favor! ¡Uf, marica! ¡Uf! ¡Voy a recargar! ¡Ay, marica! ¿De dónde, Gringui? Desde Pastelería Me tiro Te hago un tiro hecho, ya, es un nivel hijo de puta, güey ¡Guau! ¿Así? ¡Fuera luces! ¡Recargando! ¡Que siga la fiesta! ¡No estás de party! ¿Eh? Está en el Stewart ¿En el Stewart? ¿Ese no es el... ¿El que? ¿El Mierito? ¡Marica! En el... ¿Dónde se lavan los platos, marica? ¿El Stewart ya va a lavar platos? ¡Sí! ¡A tu muna madre! ¡Uy! ¿Y dónde es el Stewart aquí? Al fondo, güey Donde tú te escondes con el Alibike, güey Ah, ok, ok, ok ¡Es el Stewart! ¡Marica! Al lado de la nevera, podríamos decir Al lado de la nevera, sí ¡Oh! Podríamos decir ¡En el Stewart! ¡Protéjanlo a toda costa! ¡Mereste y guard! ¡Pulso EM! ¡Mereste y guard! ¡Pulso pañero! ¿Qué haces, compañero? ¡Ay, Dios mío! ¡Compañero es bobo! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡A ver, se lo marquemos al palido! ¡Bakery! ¿Ah, le dio la vuelta? Sí ¿No lo mató? ¡Oh, yo sí iba a decir! ¡Defensores eliminados! Yo sí iba a decir Sí, le botó la granada en el culo Uy, no, pero casi se lo introduce En el orificio bucal Otro poco y lo deja taponado, marica La ilusión Se te olvidó decir adiós Se te olvidó Se te olvidó decir adiós Si hubiera alguien Se te olvidó decir adiós En el rato, amor ¡Pira mi culo para otro, amor! Haz la vieja esta Plon ¿De la que van arriba? Está atrasado por principal Con escudo o alguna mierda Ya sea osa o O blitz o el otro hijo de puta Sí, yo ya lo expliqué Estoy recargando Al parido, venga ¿Cómo no se cae, güey, güey? Está dando al piso Me han detectado Queda el último atacante Buena, compañero Rolazo Por Dios Eres el que estaba como loca Fuera Estaba dándole puño Así, güey Creo que esto fue 4-0, güey ¿Dónde estaba la gringui? No, 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 no No, 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 no Creo que lo vi ¿Dónde estaba gringui? Arriba en el tren Ah, ok A ver, compañero Pero por favor, gringui No fue más What is happening today? Idea De primero El mejor Like always Oye, este hijo de puta Le robó Le robé ¿Cuánto tiene que matar de más? Lo gané sobre el segundo Sí, sí Le mató dos más Hizo una ayuda más No, 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 no